¿Qué son los 12 conceptos de Alcohólicos Anónimos? ¿Cuál es la razón o el propósito por el cual fueron creados los 12 conceptos de AA? No te vayas, quédate hasta el final porque vamos a desglosar estas y muchas otras preguntas más sobre el tema a tratar. Mi nombre es Oslos y pues bueno, no estoy solo el día de hoy. Estoy con una persona ya de casa que muchos de ustedes por ahí me han pedido el teléfono y no para ligarlo, sino para invitarla a compartir. ¿Cómo está? Muy buen día mi padrino Santos Borja. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy alcohólico, me llamo Rafael. Muy contento de estar aquí con ustedes, siempre con la oportunidad de participar con temas, inquietudes que luego nos preguntamos y tenemos curiosidad por saber. Entonces, pues muy agradecido de estar con ustedes y tener la oportunidad de dar mi punto de vista con un tema referido que escoge aquí mi buen Oslo. Muchas gracias, padrino. Para nosotros es el placer que usted esté con nosotros. Y pues bueno, antes de iniciar le mandamos un saludo a todas aquellas personas que de alguna manera nos comentan que están al pendiente aquí, a todos Estados Unidos, a países de Latinoamérica, Costa Rica, Perú, Panamá, Chile, Paraguay, Perú, Argentina, algunos países de Europa. En fin, de verdad que estamos muy agradecidos. Y pues bien, vamos a tocar este tema que vaya que es un tema que a los alcohólicos a veces no nos agrada. Al alcohólico padrino le agrada, no sé, hablar de sexo, de poder, de dinero, de mujeres, de borracheras, del morbo, ¿sabe? Pero ya en cuanto entramos a temas, por ejemplo, de tradiciones y mucho más de conceptos, es un tema que honestamente es de desinterés de muchas personas de la comunidad. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Sin embargo, pues es algo fundamental. Y pues antes de ahondar profundamente y motivar a la comunidad a estudiar, a leer estos conceptos, primeramente pues tendríamos que saber cómo nacieron los conceptos, por qué nacieron los 12 conceptos de AA, cuándo fue y pues bueno, cuáles fueron las razones, las circunstancias padrino en este sentido. Sí, fíjate que es una cosa, pues me llamó a mí la atención después de algún tiempo, no es tan sencillo, la señalabas tú bien, cuando la gente oye hablar de tradiciones, de conceptos, de responsabilidad, pues sí, como que no le gusta. El mismo, en la historia de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, el padre Fau sacó un tema que se llama Los tres gigantes del alma. Realmente eran cuatro, pero el padre Fau dejó de fuera el gigante del servicio, de la responsabilidad, del dar sin dar nada a cambio, pensando que solamente buscando a Dios el alcohólico tendría suficiente. Y bueno, no es tanto así. Los doce conceptos, el primero es el único libro que se acredita a un autor personal, Bill W. Bill W. señalaba que los doce conceptos son un poco de todo. El concepto tercero, cuarto y quinto que nos habla de los derechos tradicionales, el noveno del liderazgo y el doceavo de las garantías, señala que son esencialmente principios espirituales. Los restantes, aunque mantienen el tono espiritual, van a dedicarse a describir las relaciones entre las diversas entidades de servicio y la forma como pueden trabajar de manera armónica y coordinada. Se los encomiendan a Bill W. en 1955 en la Convención de San Luis y se publican para 1962. Todo lo que ve Bill W. desde 1938, cuando se constituye la Fundación Alcohólica, el papel de las proporciones en un inicio del custodio clase A, de los custodios clase B, todo ello fue formando lo que es, aunque Bill W. en 1951 se publica ya el manual de servicio llamado en aquel tiempo manual de tercer legado en 1951. Todavía no hay RCGs, todavía no hay miembros de comité, solo delegados, y hasta 1954 ya entran en función RCGs y miembros de comité. Sin embargo, Bill W. quería dejar establecido cuáles son las funciones y las responsabilidades de los servidores, porque muchos queremos hacer las cosas a mi manera sin tomar en cuenta lo que señala el libro y las partes históricas. Vale la pena señalar que aquí en México empezamos a estudiarlos en 1984, después de 22 años. Y si yo te pregunto o le preguntamos a algún compañero de los que nos hacen favor de escucharnos, en tu grupo se estudia un concepto al mes y no creo que la respuesta sea muy favorable. Sí, claro. Entonces, son experiencia invaluable del pasado, son lecciones que debemos de tomar en cuenta, pero Bill W. siempre toma en cuenta que las nuevas generaciones van a proponer mejoras operacionales, puede haber fallas en las estructuras, y sin embargo vamos a tener nosotros la oportunidad de proponer nuevas necesidades de servicio. Y estas van a ir alternadas, discutidas, de acuerdo a las contingencias que se enfrentan. Finalmente, debemos tener siempre presente que el cambio no necesariamente significa progreso. Vamos a ver con calma que la parte original, en el onceavo concepto, habla de cinco comités primarios. Actualmente tenemos doce. Y estoy totalmente convencido que después de la pandemia, estructuras en el mundo han agregado otros comités de apoyo, de trabajo, para que hagan más sencilla la forma administrativa para que nosotros podamos tener una oportunidad de alcanzar este difícil problema de salud que va siéndose mayor y ser una alternativa en este problema de salud pública. Ok. Y pues sí, vamos a entrar ahora sí ya con estos antecedentes ya más puntuales a lo que pues refiere a los doce conceptos de Alcohólicos Anónimos. Bien, a ver, aquí primeramente quiero que nos saque de una duda, Rafa, porque hay muchos alcohólicos, muchos alcohólicos que dicen que los conceptos no son para aplicarlos en el grupo, ¿no? O sea, existe este tabú que yo más bien creo que es ignorancia, en donde hay muchos alcohólicos que dicen que estos doce conceptos para el servicio mundial no son aplicables para los grupos, para los distritos o hasta para las áreas, que solamente es de la Junta de Servicios para abajo, ¿no? Primeramente quiero que definamos esa parte de los doce conceptos para que entienda la comunidad que los doce conceptos para el servicio es en un todo, ¿sabe? Porque recordemos cómo está determinada nuestra estructura y recordemos que los grupos son los que encabezan y son los que son parte de la estructura. Entonces, padrino, Rafa, yo me imagino como lo siguiente, ¿no? Imaginemos que el dueño no conoce las políticas, los fundamentos, ¿no? Para llevar a cabo las operaciones administrativas y operativas de su empresa. Eso sería algo, pues, ilógico, ¿cierto? Entonces, primeramente quisiera que, y posteriormente, ahorita vamos a ir introduciendo brevemente, porque, oh, mucho, aquí también los conceptos son muy largos. Yo creo que sería un podcast completo para cada uno de ellos, para profundizar. Pero sí vamos a desglosar así, someramente o en relieve, cada uno de ellos. Pero primero, padrino, sáquenos de esta duda. ¿Por qué los grupos deben de saber los conceptos? Y si los conceptos son aplicables también dentro de los grupos y dentro de algo muy importante que es el servicio. Dice el enunciado, desde una taza de café hasta la junta de servicios generales, ¿estos conceptos son aplicables, padrino? Mira, algunas veces los viejos es una etapa que seguramente vivimos muchos que por los años que tenemos o la experiencia en el servicio pensamos que damos la palabra final. Y yo creo que siempre es importante, tengas el tiempo que tengas, referirse a lo que deja escrito Bill W. De repente te dice un viejo, es que no son 36 principios, son 24. Porque los conceptos, bueno, eso es lo que piensas tú y tus años. Bueno, no son aplicables en el grupo. Bueno, mira, la historia de México, la historia mundial, yo no estuve ahí. Pero es importante que yo me nutra de ella. Desde mi punto de vista, los 12 conceptos son indispensables en el conocimiento de los grupos, por supuesto, a la par de una autonomía equilibrada que permite al grupo conocer los pasos, las tradiciones, el servicio, los conceptos. Sería una incongruencia que en mi grupo sólo se trataran los 12 pasos. O sólo se tratarán los 12 conceptos. Yo creo que son de aplicación en el grupo y, como tú bien señalas, es responsabilidad de los que somos los dueños de la estructura de conocer cómo se dan las relaciones entre las partes administrativas. Los conceptos nos van a permitir ver, observar toda la parte administrativa, todo lo que observa Bill W, y bien señalan ellos que es el complemento al manual de servicio escrito en 51 y los conceptos son para 62, casi 12 años. Y de 38 hasta 62, lo que observa Bill W, que recordemos que él estudia economía, administración, derecho, ingeniería, no termina nada. Pero los conocimientos que tiene él le dan una visión sobre lo que va a llegar a ser la estructura y los procedimientos que va a haber en la conferencia. Entonces, por supuesto que son aplicables, por supuesto que los podemos entender. Bueno, si los pasos medio los entiendo y no los practico, si las tradiciones las puede estudiar pero no los practico, qué mal me hace a mí entender los conceptos, conocerlos y ver cómo funciona la empresa de la que somos dueños y de las cuales nos hemos constituido desde 1986. Claro. Y bueno, qué bueno que refiere esta parte porque vaya que siendo honestos dentro de la comunidad, en general existe a veces muy poco conocimiento sobre este tema y a veces no es que no se quiera, sino que no se puede a través de que pues no existe tal vez la experiencia, ¿cierto?, de personas que pues hayan practicado estos principios, padrino. O sea, eso es lo que yo he entendido que practicando el principio es como uno adquiere la experiencia, no teorizándola, no nada más teniéndola intelectualmente, sino llevándola a la práctica. Entonces, en este sentido, pues lo voy a invitar a que hagamos así un pequeño ejercicio en el cual, pues nos vaya dando una glosa, una glosa, pues vaya un tanto entendible, ¿sabe, padrino?, un tanto entendible, pues para cualquier miembro de la comunidad que escuche el primer concepto y tenga una idea muy central, ¿sí?, que tenga una idea muy, muy, pero muy central de lo que es el concepto uno, por ejemplo, y que tenga una idea central de a sí mismo de los demás, para que tengamos un conocimiento, digámoslo, un conocimiento muy general, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si iniciamos con el concepto uno? ¿Le parece bien? Claro, sí. Entonces, ¿nos pudiera dar una idea muy digerible, muy general sobre el concepto uno para irlos entendiendo, por favor? La glosa, el encabezado dice, la responsabilidad final, la autoridad fundamental de los servicios mundiales de alcohólicos anónimos, deben siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad. Aquí nos habla de conciencia y BW va a retomar de Tocquesville, un liberal francés, lo que significa en las naciones democráticas la esperanza que tienen los ciudadanos y a lo que aspiran, que los ciudadanos sean suficientemente ilustrados, suficientemente morales y suficientemente responsables. BW lo toca como señalando, mientras en nuestros grupos estemos ilustrados, preparados, estudiados con respecto a pasos, tradiciones y conceptos, vamos a elegir mejores servidores y vamos a alimentar nuestra estructura de buenos elementos. Y duele la palabra cuando dice suficientemente morales. Hablan de moralidad para un alcohólico como déjalo para el último podcast dentro de 20 años. No me interesa hablar de moralidad. Háblame de inmoralidad, que de eso sí lo sé. Así es. Entonces que el programa va a atender a que tengamos en nuestra población seamos lo suficientemente morales, no es sencillo. Y luego, que seamos suficientemente responsables. Hija. Cuando a mí me reciben y me dicen lo prohibido es prohibir. Así es. Si tú no obedeciste a tu mamá y a tu mamá, menos una rufla de indigentes. Esta es una situación democrática. O sea, todo ese tipo de situaciones. Por eso cuando uno se incorpora al servicio y te dicen, ustedes son los dueños de la estructura, ustedes tienen toda la autoridad, pero tienen la responsabilidad fundamental. Me gusta hablar de libertad, pero no de responsabilidad. Entonces, me dice, ¿dónde se ubica la total autoridad? En los grupos. Entonces eso me hace recordar el porqué del plan de la conferencia. Primero, Bill W para 48 se da cuenta que el único lazo de comunicación entre la Fundación Alcohólica y los grupos es Bill y Bob. Claro. Se da cuenta también al paso de los años que, bueno, nadie conoce a los custodios. Y que se necesita establecer una estructura que pueda hacer que nuestros servicios sean continuos, que tengan una mecánica de establecer. Bill W lee las reglas de Roberts, un parlamentario americano que en 1876 propone el funcionamiento de los parlamentos en Estados Unidos. Bill W toma de las reglas de Roberts de 1876 la mecánica para hacer funcionar la conferencia. De ahí saca los conceptos, los derechos tradicionales, la noción de lo que es una moción, los paneles panel par y panel non, las inquietudes, la manera del manejo de la mecánica de la conferencia. Bill W la toma de ahí. Entonces, él se alimenta tanto de los pasos, de las tradiciones y del servicio, de los acontecimientos universales. Y a partir de ellos propone el trabajo hacia dentro de nuestra estructura de una manera administrativa. Entonces, primer concepto, en nuestro grupo radica la total autoridad, pero también la responsabilidad. Preocupémonos, preocupémonos porque nuestra sociedad pudiera estar caracterizada por suficiente instrucción, que tengamos conocimiento de los principios, suficiente responsabilidad y suficiente amor hacia el hombre y hacia Dios. No solamente hacia las aijadas, sino hacia el hombre en general y hacia Dios. Entonces, señala y se basa en la tradición segunda para retomar lo que significa conciencia de grupo, servidores de confianza y la forma como hemos investido a la conferencia para que tengamos nosotros una mayor seguridad y dar forma a todos los trabajos administrativos que concluyan con el trabajo de paso 12 que hacemos desde los grupos. Precisamente, la misión que Dios nos tiene encomendada. Claro. Bueno, eso refiriéndonos al primero, ¿cierto? Bueno, la gran realidad es que al hacer tan extensa esta información, pues vamos a ir detallando cada uno de estos conceptos. Ahora, si nos pudiese dar una breve semblanza sobre esta parte del concepto 2, padrino, por favor. Fíjate que en una ocasión en los servicios pues el delegado al miembro de comité, el miembro de comité a la RSG dice bueno, nosotros somos los dueños. Entonces, le ocurre a un grupo pues ir 25 compañeros de un grupo a nuestras oficinas. Tenemos servicio solo en turno vespertino y llegan y dicen pues es que estas son nuestras oficinas y llegan 25 a gritonear, ¿no? Y amablemente le dice al responsable son tus oficinas, efectivamente estamos a su servicio, pero de ser posible ustedes delegaron al RSG la total autoridad y la responsabilidad. todas las inquietudes que tengan si son tan amables háganlas llegar a través del RSG. El RSG va a delegar al distrito la forma de hacer llegar las inquietudes sobre el funcionamiento de nuestros servicios y los miembros del comité van a delegar al delegado para que en sus reuniones que viene semanalmente nos haga ver problemas y fallas que tenemos. como los grupos somos los dueños pero no podemos ejercer la autoridad de todos y por todos delegamos en un principio de delegación de la segunda de la segundo concepto a un servidor para que él sea portavoz. Ese principio administrativo de delegación es muy importante. Quien no delega se ahoga. Claro. Entonces nosotros podemos de una manera así sencilla que esa acción efectiva que tenemos nosotros la trasladamos la delegamos para que haya una autoridad operativa en los representantes de servicios generales y ellos van a estar facultados para hablar y actuar en nombre del grupo. Ok. Entonces este segundo concepto recuérdenlo bien habla sobre la delegación de responsabilidades. El primero recuérdenlo también fue autoridad final. ¿Quiénes son? Los grupos. Obviamente aquí vuelvo a reiterar estamos dando solamente así una embarradita para que nos vayamos adentrando y sabes estos conceptos son son tan tan hermosos o sea de verdad que cuando uno los experimenta cuando uno los aplica dentro del servicio híjole es algo maravilloso es por eso que vamos a continuar dando una breve semblanza para ahora vamos a entrar a la parte pues muy muy importante sobre los derechos tradicionales de alcohólicos anónimos en los siguientes conceptos si nos pudieses dar una semblanza sobre el tercer concepto por favor comentábamos en la introducción que Bill W hablaba de esos que tenían de todo y que una parte espiritual la señalaba también en los derechos tradicionales el tercer concepto nos habla del derecho de de decidir pero de decidir sobre lo que tú tienes en tu área de jurisdicción como servidor claro es lo que te va a componer lo que va a atribuir que tú decidas desde el grupo tenemos las funciones del coordinador del secretario del tesorero y del cafetero ellos van a decidir sobre las funciones específicas para que los hayan elegido el tesorero a lo mejor va de voluntario de información pública o a cárceles pero en la junta de trabajo y la junta de servidores le vamos a pedir cuentas sobre lo que lo elegimos claro él decide sobre las cuestiones financieras y lo que nos dice el folleto nosotros en Alcohólicos Anónimos hacia el exterior el RSG va a decidir sobre las funciones y lo que señala el capítulo segundo del manual de servicio que es lo que le toca hacer habla y fortalece otra vez los atributos que tiene la conciencia de grupo eso es insistente BW suficiente esclarecimiento responsabilidad amor con el hombre amor con Dios el tercer concepto también nos señala tú decides sobre tus funciones no eres un mandadero sin embargo también comenta que siempre habrá una autoridad final suficiente para corrección de negligencia mala operación o abuso de autoridad son las agravantes para destituir a un servidor sin embargo el concepto dice siempre debe haber calidad para errores ocasionales y de repente el servidor cada mes informa que se equivoca y dice oye no son errores ocasionales o sea es una situación que ya es un error permanente quien tiene la autoridad en el primer concepto el grupo en donde la delega al servidor que es servidor de confianza como es el tercer concepto vas a decidir sobre las atribuciones tus funciones dependiendo tu jurisdicción servicio interno servicio externo servidor en la junta o de alguna corporación van a estar definidas tus responsabilidades y van a estar definidas y pueden estar por estatuto por resolución o por costumbre es la manera sobre la cual nosotros vamos a poder decidir dentro de nuestra jurisdicción respetando la jurisdicción de los otros servidores claro híjole derecho de decisión si es que muchos servidores yo le voy a decir algo muy muy crudo tal vez para proseguir con los siguientes conceptos que a veces a los jerarcas a estos mini dictadores de los grupos no les conviene que la gente sepa sus derechos tradicionales y prefiere cercenarlos para ellos seguir siendo así como los amos y señores del grupo porque efectivamente híjole me gustaría adentrarme de verdad a cada uno de los conceptos pero yo sé que bueno ahorita estamos dando una embarradita porque de verdad a todos los que nos están escuchando cuando tú entiendas estos conceptos híjole a mí se me cayó una venda padrino así de de decir guau o sea yo estaba viviendo como en otro mundo porque el servicio sabe que era para mí lo que dice mi padrino como lo hace mi padrino como me dijo mi padrino sabe y me voy dando una educación dentro de doble a dentro del servicio sin ningún sin ningún fundamento sabe entonces híjole de verdad compañeros que estos conceptos yo de verdad los motivo a que esto es nada más como una introducción saben para que vayamos ahora sí que calentando motores para ir despertando el interés para que ya dejemos de tener la venda de ignorancia todos nosotros y realmente tengamos los fundamentos para poder apelar para poder decidir para poder alzar la voz pero ya no en base a lo que pensamos sino en base a los principios entonces híjole me dan unas ganas padrino de empezar a a desglosar cada uno de los de los este conceptos pero bueno nos vamos a ir con calma padrino ahora vamos con otro gran concepto que es el cuarto por favor si usted nos puede dar una semblanza sobre este el derecho de participación que se tiene en toda la estructura pues aunque va encaminado a que preparemos nuestros cuadros directivos pues de donde los vamos a preparar si no los preparamos desde el grupo para que vayan continuando la preparación en el distrito sigan continuando la participación en el área y bueno si Dios quiere que sean delegados o no funcion no no los propones o no somos elegidos para delegados tengamos oportunidad de alimentar nuestros centros de servicio debidamente instruidos y eso se da precisamente desde el grupo hay varios aspectos muy importantes en este cuarto concepto con respecto a la participación vamos a enfocar cuál es la participación votante de la junta de servicios generales la forma como los custodios participan en lo que son las votaciones en el pleno de la conferencia sabemos nosotros que la votación en la conferencia es de dos a uno si tenemos nosotros veintinueve delegados bueno van a votar precisamente catorce funcionarios de la junta que va a involucrar a custodios directores y secretarios para que estén participando desde la óptica las diferentes partes administrativas de la junta y de las corporaciones a los directores de las corporaciones de servicio los va a elegir los custodios la designación de los directores custodios por estatuto los designe el presidente la asignación de cualquier miembro que haya terminado como rsg y se entrevisten nominaciones los entrevistan nominaciones pero la asignación de cada comité o en o en un asesor a o ve la hace precisamente el presidente y les asigna es la forma de participar que tiene cada uno de los directivos a su vez las juntas directivas que van a vigilar la operación de la revista y de la corporación de servicios tradicionales su dirección los custodios directores los asigna el presidente un custodio regional para cada junta directiva un custodio clase A para cada junta directiva que es un custodio clase A no alcohólico y dos custodios clase B alcohólicos para que observen el funcionamiento de cada corporación es la forma como participan en lo que es la operación de cada uno además de que un director de la revista va a las reuniones de directores de la corporación y un director de la corporación va a una junta mensual de directores de la revista para poder saber qué problemas administrativos es la parte de participar para tener la información y se puede entender también que tengamos la oportunidad de decidir sobre lo que son las situaciones el derecho que tienen de participar con un voto por ejemplo en la conferencia por estatuto el tesorero de la junta es un custodio clase A es síndico fiscal es el tesorero de la junta son tres cargos y podría decir híjole va a tener tres votos no solo tiene un voto pero en cuestiones del grupo si yo voy me atravieso a un grupo y están en una junta de trabajo están discutiendo algún problema que yo tengo experiencia levanto la mano y les digo puedo participar en el problema que tienen y muy cortesmente me dice el rsg o el secretario que está coordinando discúlpeme compañero usted no es conciencia del grupo y tenemos establecido que usted tiene un derecho de participación pero se ve limitado como miembro de alcohólicos anónimos y no es conciencia del grupo a estar presente tenemos establecido que para participar con voz hay que ser conciencia y también para participar con voto su derecho se participación se ve satisfecho estando de oyente en esta reunión si a usted le parece bien si usted tiene algún inconveniente lo invitamos a que busque otro grupo o cree uno en donde pueda hacer lo que usted quiera claro es es híjole el derecho de participación establecido en este concepto es algo híjole muy padre que bueno la realidad es que al desconocer esto a muchos alcohólicos en sus grupos los los han silenciado les ha negado esa parte de participar y y bueno menciona que no hay no hay alcohólicos ni de primera no ni de segunda precisamente vamos a pasar a otro concepto muy muy importante también todos los conceptos son importantes tienen una esencia única la cual a lo mejor fíjate ahorita tú aquí el padrino te está desglosando así que junta y esto y aquello y tal vez te estás perdiendo pero no te preocupes pausa el video vuelve a escuchar detenidamente y créeme que vamos a hacer un desglose de los conceptos pero sabe que 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 no rafa me gustaría hacer posteriormente el desglose de los conceptos pero a un nivel grupo sabe o sea a un nivel en el cual cualquier miembro de la comunidad pueda llegar a entenderlos viviéndolo desde su grupo no para que pueda llegar a digerir un poco más del más la información con ejemplos muy básicos porque bueno yo de esa manera los voy entendiendo vamos a pasar al siguiente que es el quinto concepto nos puede dar una semblanza padrino por favor se nos va el tiempo rapidísimo este es apasionante es como estar en un tema de sexo poder y dinero no quiero que termine y si es con rotafolios mejor todavía y VW se preocupa porque nosotros tengamos un derecho de apelar ante alguna decisión que nos afecte que es apelar es recurrir a un juez o a un tribunal superior para que enmiende o anule una sentencia una decisión el concepto nos señala que puede haber minorías que se formen en los cuadros directivos en los comités y si nosotros no estamos de acuerdo tenemos también el derecho de hacer y manifestar nuestra inconformidad a través de un informe de minoría cuando nosotros esa minoría piensa que están equivocados puede ser tomada en cuenta o no pero yo tengo el derecho de expresar ese tipo de situación ante la cual yo creo que no está bien y el antecedente es cuando Bill W en 38 va y participa con los de Acron y les comenta la situación en 38 de poder constituir una fundación alcohólica cuyo objetivo era recaudar fondos tener misioneros a sueldo tener un libro para la difusión del mensaje en Acron le dicen no estamos de acuerdo con los misioneros a sueldo eso nos puede afectar Bill W plantea y replantea y los Acronitas dicen bueno está bien no estamos de acuerdo pero ya lo aprobaron todos que quede de manifiesto y por escrito que no estábamos de acuerdo ahí nace precisamente el derecho de las minorías esa necesidad que tú tienes para manifestar y expresar cuando se da un abuso de poder y esté garantizado para que tú lo puedas expresar y manifestar si un miembro de comité llega a un grupo y les dice bueno está bien que ustedes el primer concepto dice que ustedes tienen toda la autoridad pero también tienen la responsabilidad y ustedes no hacen llegar aportaciones ustedes van a hacer un festejo en un salón van a traer conjunto mariachi van a alquilar tacos al pastor y no aportaron deberían de aportar son unos irresponsables como debe ser y entonces los compañeros hacen valer y dicen pedimos un desagravio al compañero porque nos vino a agredir y el miembro del comité puede decir si no les dije mentiras pero como servidor tienes que ser prudente y cauteloso para dirigirte tú a la autoridad nosotros tenemos esa situación que debe de haber del servidor un respeto a la autoridad entonces y si dice pues no no les dije mentiras no voy a atender esa petición de desagravio puede costarle el servicio porque es la autoridad del grupo está manifestando y nosotros tenemos que escuchar a los grupos y tratar de participar precisamente para que se hagan valer y vale la pena señalar también que la quinta el quinto concepto nos dice también cuál es el método para elegir a nuestros delegados puede ser que a través del procedimiento del tercer legado no quede por las dos terceras partes y quede por el sombrero fue una minoría a la mejor que era el sombrero el que tuvo la minoría de votos y el concepto te dice puede ser mejor delegado lo dejamos en manos de Dios no hay castigos represivos solo necesitamos mantener nuestro espíritu tradicional no estaremos sujetos a la tiranía ya sea de las mayorías ya sea de las minorías pero debemos definir cuidadosamente las relaciones que debemos de tener entre nuestras entidades en el servicio mundial y lo que siempre debe de manifestarse es el espíritu de nuestros doce pasos que nos llevan a la rehabilitación individual y sostener y defender lo nuestro nuestras doce tradiciones que nos llevan precisamente a mantener la unidad entre nosotros y nuestra carta constitutiva de la conferencia a partir de los doce artículos que nos van a señalar de qué manera son las composición objetivo funciones responsabilidades de la manera que se da las relaciones de la conferencia con la junta la forma como se administran las áreas con respecto a las asambleas a los periodos de servicio y la relación entre la junta las dos corporaciones de servicio incluyendo el doceavo artículo que corresponde en su totalidad al doceavo concepto que son las seis garantías pareciera que estoy hablando en japonés no es lo mismo como conquistar a mi comadre que hablar de la carta constitutiva si claro si bueno es que bueno creo yo desde mi muy punto de vista particular es que bueno vaya o sea no podríamos desglosar este pues un concepto ni un paso ni ninguna tradición en no sé cinco minutos puede ser seis minutos es algo tal vez imposible pero esto yo creo que lo vamos a llevar a un nivel pues un poco más básico en algún momento como les vuelvo a reiterar estos conceptos son aplicables en cualquier nivel de servicio eso es algo muy importante que debemos de saber los conceptos son aplicables en cualquier nivel de servicio porque híjole hay mucha tiranía a través del desconocimiento de estos principios específicamente por eso luego el servicio dentro de dentro de una agrupación es un desastre no se desconoce lo que ahorita se está desglosando pero bien vamos a tocar ese tema les prometo más adelante en otros podcast en los cuales desglosaremos el tema y cada uno de los conceptos más ampliamente ahorita vamos a los estamos viendo de una manera muy general que bueno es el conocimiento pues vaya para darnos una una idea más o menos de lo que pudiese ser y si tienes duda pues acércate a tu padrino también y si tu padrino nos abre sobre el tema pues acércate a algún servidor o alguna persona que pues veas que tiene la experiencia o está preparada porque de eso se trata y pues bien vamos ahora vamos ahora con el siguiente concepto padrino por favor bueno vamos con el sexto concepto nos va señalando que los grupos son incapaces de actuar de forma decisiva en los asuntos de servicio mundial delegan a su conferencia esa reunión anual que se lleva a cabo en semana santa que solo dos comités van a reunirse dos veces al año por lo menos el comité de conferencia con el comité de agenda y lo que es el comité de finanzas de la junta con el comité de conferencia de los delegados por la importancia que tienen que tienen del seguimiento de las inquietudes a través de las cuales los grupos se hacen presente para orientar los puntos de la agenda que se vaya a tratar en la conferencia a su vez la conferencia delega una importante porción de autoridad administrativa a la junta los custodios se reúnen semanalmente la conferencia se reúne anualmente cada comité de la junta tiene actividades de rutina pero también tiene señalamientos a través de acciones recomendables que la conferencia la da por eso siempre que tenemos una acción recomendable dice que la junta de servicios generales a través de su comité o a través de su subsidiaria hágase esto la conferencia si da órdenes a la junta y a las entidades de servicio pero la conferencia no da órdenes a los grupos los grupos dan las órdenes a la conferencia a través de la autoridad delegada y de los conceptos que hemos señalado con anticipación va señalando también el concepto de que la forma como seleccionamos a nuestros servidores debe de tener una continua revisión la junta de servicios generales se reúne como cuerpo colegiado son reuniones trimestrales van notariadas porque es una entidad legal que nos representa se reúnen los directores custodios de la corporación y de la revista los coordinadores de los comités y se van a basar en los estatutos uno que es tradicional que es la carta constitutiva de la conferencia y otro que son los estatutos de la junta que son los estatutos legales donde va a ir coincidiendo precisamente el equilibrio entre lo que es lo tradicional lo que es lo legal que se va a definir en el sentido concepto con mayor precisión pero que aquí se va a ir dando lo que va a ser la estructura la toma de decisiones porque en el sesgo concepto nos dice los grupos son los accionistas son los dueños los delegados son sus representantes hacia la asamblea general que constituye la junta las entidades de servicio y entonces es en la conferencia donde se va a observar es una remisión una remisión de cuentas vas a dar cuentas de tu servicio y vas a ser observado por quien tiene la autoridad a través del sexto concepto muy bien y pues bueno vámonos que diría el séptimo concepto en este sentido así resumen padre no sobre el séptimo concepto si este concepto parece contradictorio señala la glosa una fuerza irresistible con un objeto inamovible a que se refiere a lo que es el poder legal que tienen los custodios sobre sus funciones sobre los fondos y el poder tradicional con el que llegan precisamente los delegados la influencia tradicional de que porta el delegado la fuerza financiera que tienen los derechos legales de la junta en este concepto pareciera un enfrentamiento y el concepto señala precisamente que debe de haber una armonía una conciliación entre los derechos legales que tiene la junta y lo que son los derechos tradicionales de los que es dotado a través de la carta constitutiva de la conferencia pero también señala que si fuera el caso de alguna situación con respecto al conflicto siempre siempre lo tradicional debe de estar por encima de lo legal a menos de que haya alguna situación y sobre todo que interfiera con el patrimonio que tenemos nosotros siempre debe de ser y siempre va a tener que irse anotando a donde está la autoridad final y la responsabilidad total el concepto también señala aquellas desventajas de que se incorpore legalmente en la conferencia porque eso significaría que si se incorporara legalmente se tendría que elegir durante nuestras 29 áreas a los futuros custodios entonces este concepto señala la conferencia no podría postular y elegir directamente a los custodios por eso uno de los estatutos señala que la junta de servicios generales propone elige a sus sucesores pero siempre van a estar sujetos a la aprobación de la conferencia a través de la presentación de su comité correspondiente en la plenaria contempla también aquellas situaciones que puede darse una reorganización parcial o total de la junta muy bien vámonos con el siguiente sin más preámbulo mi padrino octavo concepto rápidamente ya nos comió el tiempo no no pero no 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 se preocupe este les vuelvo a reiterar esto es como una embarradita nada más entonces este más adelante lo haremos más profundamente pero a ver adelante el octavo concepto de que trataba de no habría que referirse a lo que es la administración tradicional la administración tradicional tiene cuatro etapas planeación qué vamos a hacer organización cómo lo vamos a hacer dirección quién lo va a hacer y control cómo lo hicimos esa es una parte muy importante y en el octavo concepto nos va a señalar precisamente de qué manera nosotros la junta de servicios generales tiene sus estatutos legales pero es la dueña de dos corporaciones de servicio que también van a tener un estatuto legal la revista tiene un estatuto legal la corporación tiene un estatuto legal o sea tenemos tres cartas legales la dueña la junta de servicios generales sus subsidiarias que dependen de ella corporación de servicios tradicionales revista cuál es el fundamento autonomía relativa con respecto al manejo de recursos financieros recursos humanos y recursos físicos locales esa es una parte muy importante porque hay autonomía hay libertad de acción pero supervisada y revisada precisamente por los dueños y los dueños es la junta de servicios generales entonces los custodios van a operar precisamente a los asuntos de política general y finanzas a través de la planeación y supervisión de lo que son por un lado sus comités primarios básicos pero por otros a través de que les deleguen la vigilancia a través de ser director custodio a cada una de las dos corporaciones esa es la función es un cuerpo colegiado va a actuar en dos calidades físicas una coordinando comités permanentes otra directores custodios vigilando las dos corporaciones de servicio ok vámonos con otro concepto que yo sé que usted se ha quedado con unas ganas de hablar de cada uno de los conceptos padre pero bueno ahorita nada más es una embarradita y bueno ni qué decir de este noveno concepto padre que bueno a ver por favor denos una breve semblanza así muy general sobre este este concepto es un tratado sobre liderazgo actualmente cualquier taller cualquier seminario sobre liderazgo es fuente de consulta para uno como alcohólico el noveno concepto tan actual desde 1962 como ahora esos principios de liderazgo señala señala los atributos del líder tolerancia paciencia flexibilidad visión contempla esas partes que tenemos de reinflación del ego cuando nos eligen como líderes en los servicios internos cafetería secretaría tesorería coordinación servicios externos a través de un representante roya una oficina interrupal no tenemos servidores ni de primera ni de segunda te va señalando esa capacidad que debe de tener el líder para escuchar para escuchar te van a poder decir mentiras te pueden levantar falsos y más si como líder te enamoras de una compañera ay padre y dos líderes se enamoran de la misma híjole eso es un caos por supuesto que no sucede en la actualidad estoy hablando de hace 45 años que yo lo alcancé a ver acá ahorita ya somos fieles practicantes de los tres legados te va señalando que como líder debes de crear planes y te da una fórmula el noveno concepto revisar la experiencia anterior entrevístate con el que terminó revisa las actas revisa los acuerdos platica con él tu ego te puede decir de que me va a servir si yo soy mejor que él no que tú platiques con él es un buen acto vas a aprender de él y a lo mejor en dos horas te dice lo que dejó de hacer y lo que hizo mal eso es muy importante que líder proponga por escrito un plan a mediano a corto a largo plazo que tenga forma de medirlo que sepa también cuando da referencia que lo aprendió de uno o de otro la comunidad se da cuenta que no todo lo sabe el líder y Bill W hace mención también a los historiadores que los historiadores saben que siempre cuando hay una la transferencia de liderazgo es un problema conflictivo seis meses antes de una votación en el distrito o en el área los modos hablan los conflictivos se hacen más conflictivos porque todos tenemos necesidad de servir a Dios a través de la estructura pero a mi capricho muchas veces no con un liderazgo espiritual y uno se va formando al paso del tiempo va uno midiendo sus errores de una manera breve pues ok híjole tantas cosas que hablar sobre cada uno de ellos pero bueno dicen por ahí nos vamos a quedar con las ganas espero que esta esta semblanza les les ayude o nos esté ayudando para empezar como adentrarnos poco a poco poco a poco a estos temas que pues como estábamos hablando anteriormente son temas olvidados por muchos grupos por muchos compañeros por muchos veteranos inclusive entonces es momento creo yo de retomarlo y vamos a continuar con el décimo concepto bueno por favor Bill W señala que a cada responsabilidad debe dotarsele de una autoridad para llevarla a cabo yo intuyo los alcohólicos somos hazlo todo yo hago esto yo hago esto yo hago esto y hago lo otro y cuando te piden cuenta dices bueno yo soy el secretario y sé lo del tesorero y sé lo del cafetero pero yo este concepto va precisamente como complemento a los conceptos anteriores para que describas qué es lo que tienes que hacer cómo lo vas a hacer cuáles son tus responsabilidades y si la autoridad no está bien definida los que tienen la responsabilidad pues van a pedirte cuentas sobre lo que tú creías que tenías que hacer y lo que dice el folleto que tienes que hacer por eso el concepto señala que la responsabilidad y la autoridad final efectivamente radican los grupos pero han delegado parte de su autoridad y responsabilidad a los miembros del comité a los delegados a la conferencia a los custodios a las diferentes direcciones y departamentos los delegados representan directamente a los grupos sí pero te va señalando también cómo se va delegando la jerarquía que tienen los directores sobre los ejecutivos sobre los diferentes departamentos pero el centro desde mi punto de vista es que siempre debe existir una suficiente autoridad final o total para corregir y reorganizar pero tenemos que asegurar que los servidores de confianza tengan bien definida y claramente cuál es su autoridad para trabajo rutinario llevarla a cabo con sus responsabilidades claras si no hay una definición clara de que el que quiera lo haga y como quiera se hace vamos a tener problemas por eso te dice el concepto vamos a definir la debida autoridad y responsabilidad para que no haya dos autoridades en la misma operación y esto lo vamos a hacer a través de medios legales de medios tradicionales y principios para que puedan interpretarse y resolverse prontamente situaciones dudosas o realmente conflictivas sepamos que autoridad inmediata superior va a corregirla de esa manera señala que vamos a buscar unos métodos para que la autoridad delegada sea igual a la responsabilidad delegada y si no se diera tenemos dos garantías dos derechos el derecho de apelación el derecho de petición contemplado en el quinto en el tercer en el quinto concepto perdón si ok y ahora algo muy importante también sobre este tema es pues entrar a esta recta final sobre el onceavo y doceavo pero bueno primero vamos a ver el onceavo concepto a que refiere padrino dice que requiere una empresa para funcionar que requiere para mantenerse para expandirse una empresa comercial tiene recursos humanos nosotros comité de denominaciones una empresa tiene quien maneja sus recursos financieros alcohólicos anónimos tiene su comité de finanzas una empresa maneja sus relaciones públicas alcohólicos anónimos tiene comité de información público una empresa se preocupa porque sus diferentes áreas se lleven bien entre ellas alcohólicos anónimos tiene un comité de política general ahora llamado sesión general de compartimento para que haya una comunicación adecuada entre todos los trabajadores voluntarios a sueldo custodios directores y haya un ambiente productivo en una empresa comercial o un ambiente productivo en una empresa espiritual como lo que es la nuestra el líder es el custodio sí pero tiene que tener elementos suficientes que lo apoyen en cada uno de sus comités cada comité basado en la carta constitutiva de la conferencia tiene una forma de su estructura composición quiénes lo hacen objetivo qué es lo que van a hacer procedimiento cómo lo van a hacer esta es una parte fundamental que cada uno de nuestros comités permanentes que Bill W los llama comités primarios y después se van a crear tantos comités como las circunstancias los avances de la sociedad y los problemas que se den en la comunidad tanto interna como externa se van a ir dando cuando se inician los comités cuando se inician a trabajar de forma autónoma las corporaciones de servicio la revista en la oficina de servicios generales siempre se preguntaban que las funcionen en una sola para qué tanto gasto históricamente nos generaron problemas entonces se tiene que manejar por separado y tener bien definidas sus funciones y este concepto habla de una manera muy fina sobre la participación de la mujer y los arraigos que tenemos primarios de resentimiento hacia el género femenino el cuarto concepto y este concepto nos señala que tengamos cuidado porque habemos algunos alcohólicos que seguramente somos los menos que tenemos cierto resentimiento madre abuela la que te dejó la que te volvió a dejar o la que llegó después pero hay resentimiento entonces como que nos pone celosos que haya liderazgo de una mujer y debería de ser al contrario en Europa los servidores y en Estados Unidos el porcentaje de mujeres incorporadas al servicio es de un 40 a 50% en América Latina tan solo llega del 7 al 10% incluyendo a México entonces nos va a definir composición objetivo procedimiento acciones de rutina de ya ahora los 12 comités permanentes de la Junta de Servicios Generales y para cerrar con broche de oro padrinazo doceavo concepto por favor rapidicio contempla precisamente lo que es el artículo 12 de la Carta Constitutiva y dice la prudencia crea el clima de armonía eficacia y permanente progreso espiritual prevé el futuro basándose en las lecciones del pasado ¿qué es prudencia? yo creía que había una artista que era prudencia grifel creía que se refería ya no prudencia es moderación cautela sensatez y buen juicio un ideal muy difícil de alcanzar para un alcohólico como yo primera garantía en la conferencia nunca se presentará una acumulación peligrosa de dinero o poder y señala que en todos los procedimientos la conferencia de servicio general cumpliera con el espíritu de las tradiciones teniendo especial cuidado que no se convierte en una sede de peligrosa riqueza o poder habla de esos problemas que tenemos acumulación dinero o poder segunda vuelve a tocar la parte financiera y dice el criterio financiero prudente debe ser el tener un suficiente fondo de operación más una reserva adecuada que se tenga una reserva adecuada para cualquier emergencia ya la garantía viéndola detalladamente dice que los alcohólicos somos ábaros le dedicamos cualquier tiempo a un doceavo y si es doceava más pero cuando te piden dinero no lo aflojas y eso es en todo el mundo tercera habla también sobre la autoridad que ninguno de los miembros de la conferencia pueda ser colocado en posición desmedida de autoridad entonces vamos ahorita trata problema de dinero problema de liderazgo problema de autoridad cuarta todas las decisiones importantes sean logradas por discusión por votación y de ser posible por unanimidad sustancial que se lleguen a las decisiones importantes por discusión votación y cuando sea posible unanimidad sustancial también liderazgo y problema de autoridad quinta que ninguna acción de la conferencia sea punitiva personalmente incitante a la controversia pública quiere decir no hay castigos si nos incitan a una controversia pública nos hacemos a un lado que aunque la conferencia pueda actuar al servicio de alcohólicos anónimos nunca tenga una reacción punitiva ni acción de gobierno hacia ninguna entidad sexta garantía dice que si es cierto que la conferencia actúa para el servicio de alcohólicos anónimos nunca podré ejecutar actos de gobierno al igual que la sociedad de alcohólicos anónimos a la cual sirve la conferencia misma deberá permanecer siempre democrática los doce consentos atienden las libertades que otorgan las tradiciones al miembro de alcohólicos anónimos de su grupo no hay castigos no hay cuotas nadie puede ser expulsado cada quien decide su calidad de miembro cada grupo maneja sus asuntos internos como desee cada grupo se puede reunir y llamarse de alcohólicos anónimos siempre y cuando no tenga otro objetivo ni otra afiliación si no nos sometemos a nuestros pasos y tradiciones vendrá la disolución y la muerte no hay actos de gobierno autoritarios ni que puedan restringir en alguna forma la libertad bajo Dios que tenemos los alcohólicos anónimos los alcohólicos anónimos creemos que nuestra libertad de servir es realmente la libertad por la cual vivimos la libertad en la cual tenemos nuestra existencia guau muchas gracias y pues bien hemos llegado al final de este podcast híjole espero que les haya quedado bueno de verdad que es mucha información yo los entiendo si ustedes también quedaron así de de que que dijo no te preocupes yo estando aquí presente también voy a tener que aventarme otra vez el podcast para este para digerir tanta información pero que híjole es un enorme beneficio para todos nosotros nada más me gustaría que concluyera mi padrino Borja porque son importantes así en tal vez breves palabras porque son importantes los 12 conceptos yo llegué hace 47 años y 28 días llegué deshecho sin esperanza con un intento de suicidio cuando me dijeron que mi vida podía cambiar que lo que no me pudo dar mi papá y mi mamá me lo iban a dar ustedes si solo obedecía y que si obedecía yo a los principios si me preocupaba por los pasos para mi vida personal por las tradiciones para mi vida grupal y para el servicio para incorporarme de una parte a la administración de los servicios que finalmente llegan a cristalizarse en el trabajo del grupo pasando el mensaje mi vida podría ser completa y mi padrino me decía pórtate bien haz lo que tienes que hacer y hazlo como debe de hacerse no a tu capricho para eso son los conceptos para eso son las tradiciones para eso es en la vida personal los pasos ojalá que me sirvan a mí para reflexionar y tratar de iniciar a practicarlos a partir del día de hoy muchas gracias y pues bien hemos llegado al final mi nombre es soslos para mí ha sido el placer muchas gracias padrino una vez más sabe que siempre para mí es un placer andar desayunando de a gratis yo creo que voy yo creo que ya voy a hacer podcast todas las mañanas con alcohólicos que no este que me tengan a bien recibir verdad no muchas gracias de verdad estoy muy agradecido con usted y pues bien no se pierdan próximamente programas van a venir varios déjanos en la caja de los comentarios algún tema algún programa que te gustaría que desglosáramos todas tus sugerencias son escuchadas en este programa dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima chao